15 personas estarán en un debate en el Tribunal Penal de Corredores en calidad de testigos, en un juicio contra cuatro hombres, todos de apellido Arguedas, por el delito de tentativa de homicidio y otros, las víctimas, dos de ellos de apellido Arguedas y una mujer de apellido Mora. A los encartados se les vincula con al menos tres causas, ocurridas en el sector de Barrio San Rafael de Ciudad Neyli, en Corredores. El 23 de enero de 2011, en horas de la noche, dos de los imputados se recogieron de la calle de lastre varias piedras, las cuales presuntamente lanzaron contra uno de los ofendidos y una mujer, no logrando impactarlos. El 12 de febrero de ese mismo año, los agraviados padre e hijo se encontraban en una finca cuando supuestamente llegaron las personas investigadas portando una vara de madera y un arma blanca. Al parecer, primero agredieron al padre con la vara de madera, lanzándole varios golpes, con lo que lograron herirlo en sus brazos y pierna derecha, además con el arma blanca lo hirieron en su mano. Supuestamente, el hijo de la víctima estaba tomando fotos de la agresión, situación por la cual uno de los imputados le lanzó un machetazo que estaba dirigido a su cabeza, no logrando el resultado debido a que el padre interpuso una vara de madera que entre el arma blanca y la cabeza de su hijo. Al parecer, producto de esta agresión, el joven presentaba un trauma que aumentó su traslado a un centro médico. El juicio será este jueves 11 de octubre.